Durante 22 días se llevó a cabo la recepción de documentos de emprendedoras interesadas en fondos no reembolsables del programa FOMUJER, que ha puesto a disposición para financiar proyectos por parte del INAMO. Según datos de la Municipalidad de Pérez Celedón, se registraron más de 900 visitas de interesadas en conocer y dejar los formularios. Alrededor de 550 mujeres presentaron la solicitud. En total llegaron más de 900 visitas de mujeres, muchas de ellas venían hasta dos o tres veces a que le viniéramos a revisar los documentos, verificar información. Ahí estuvo tiempo completo cinco funcionarias del INAMO de Río Claro atendiendo las consultas junto con cinco funcionarios de la Municipalidad que estuvimos colaborando en ese proceso. En total son diez personas, tanto del INAMO de Río Claro como de la Municipalidad. Los datos van aproximadamente a 550 mujeres que vinieron, hicieron la solicitud, vinieron a entregar el formulario. Ahora ya viene la segunda fase, que eso va directamente de parte de las señoras del INAMO de Río Claro a San José. Y ahí comienza ya la selección de la información, que es lo que vamos a estar esperando. Que sí es un proceso que hay que esperar, no es que en menos de un mes, no, eso lleva porque sí lo tienen que revisar y calificar. Como parte de las gestiones se tuvo la participación del proceso de licencias, con el fin de ayudar a las mujeres que estaban en la actividad de manera informal. También estuvo la participación de su proceso de patentes, porque dentro de los requisitos venía, si la señora no tenía la actividad formal, se le daba una serie de parte de la Municipalidad que era lo que había que formalizar, porque eso lo pagaba directamente también el mismo proyecto. Y también la oficina de gestión cultural de la Municipalidad, estuvieron colaborando de lleno en ese proceso, que tuvo una duración de 22 días. Ya el Instituto Nacional de las Mujeres se encuentra en revisión de los documentos. Es la primera vez que se logra una captación tan alta, pues hubo 10 funcionarios colaborando. Es la primera vez, porque años anteriores incluso las mujeres tenían que ir hasta Río Claro, a retirar el formulario, irlo a dejar. En el transcurso de los años el INAMO ha visto que no se puede, digamos, que muchas mujeres no pueden acceder a esos recursos. E incluso este año fue la primera vez que durante 22 días se estuvo asesorando, capacitando, informando dudas. Habían señoras que no sabían ni el correo electrónico, se les colaboraba en eso o en cierto documento específico. Entonces, la actividad estuvo, digamos, cargada de mucha cordialidad y también de ayuda para ellas, para que logren a esos recursos. Es un dinero de dos millones hasta tres millones de colones, no reembolsable, no tienen que ellas pagarlo, no tienen que es como un estilo crédito. Entonces, básicamente eso es FOMUGER. Se espera que muchas generaleñas logren acceder a los recursos de FOMUGER.